Hola amigos ¿Se escuchan? Muy bien, bueno Vamos a Iniciar un nuevo stream Un nuevo video Porque esto va a quedar después en los Canales de Youtube Recuerden que tienen El canal de Youtube La Andrea Art Gamer Para ver los gameplays Y para ver dibujos ¿Qué se yo? Escritura creativa Todas esas cosas Los cuentos de terror Un montón de cosas que hay ahí Hay videos de química De todo lo que venga Todos mis otros intereses En las mariposas de Andrea Ahora vamos a estar Aquí En la En este momento estamos en la puerta de soledad Pero vamos a ver El tema del Evento que tenemos en este momento Sí, estamos en Teso Estamos jugando al Scroll Online En el evento lo pueden buscar aquí adelante Puertas de Oblivion Lo voy a estar tomando con esta muñeca Pero yo ya lo hice con este personaje Pero yo ya lo hice con otros personajes Pero lo voy a estar haciendo para mostrárselos Que está súper divertido Lo que les voy a estar diciendo es También cómo hacer los tickets Cómo ganar los tickets de eventos Que son para comprar recompensas Particitas de las Piezas de ciertas recompensas Y demás Que eso es súper importante Digamos estar al día con eso Así que bueno Vamos a tomar esta Y recuerden Es muy probable que esta no les dé tickets Lo que les da tickets Es hacer las misiones diarias De bosque negro Bueno, ahora les muestro Vamos a tomar la misión del evento Bestias problemáticas Y con esto iniciamos Confirmar Voy a estar corrigiendo Algunas cosas primero Para que quede un poquito más Para que no haya muchas interferencias En el video Acá les voy a estar Mostrando en realidad Cómo hacer este evento Lo que tenemos que hacer Igual si se fijan En el diario En misiones Van a tener la descripción En principio Del evento Lo tenemos por aquí A ver No, no, no No, no, no Por acá abajo Ahí está Y lo van a tener Ven Bosque negro Tenemos para hacer También para ganar los tickets En realidad lo que tienen que hacer Son las misiones diarias Del lugar Que eso se los voy a estar mostrando También después Se los estuve mostrando en otro video Pero bueno Lo había explicado todo Pero no había quedado nada grabado De lo que expliqué Y las misiones se hacen Tanto aquí en bosque negro Como En tierras muertas Así que vamos para allá Nos vamos a Trasladar por una ermita Y a ver Si tenemos alguna De estas abiertas Pero yo No he recorrido mucho Tampoco con los otros personajes Pero aquí están Vamos a ir acá No Me equivoqué Nada Bosque negro Bueno Bueno vamos a cualquier lado De acá Y después Ah Acá me marca Bien Vamos a ir ahí Ahora Esta misión Está súper divertida En realidad Está muy interesante Es muy linda Así que vamos a verla Y después les voy a estar Mostrando en realidad Cómo ganar los tickets De vuelta Los tickets de 20 Y demás Para que no se hagan Demasiado lío Pero todo empieza Con esta misión En realidad Así que buscamos el lugar Va a estar lleno de gente Ahora Todos van a ir a ver Qué es lo que pasó Y también les quería mostrar Esta misión Porque algunos Me di cuenta En los chats Que no la habían entendido Y no es difícil Lo que pasa Es que se confunde Lo que tenés que hacer Y parece que es más difícil De lo que es Y no 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 lo es Ya van a ver Son hermosos Los paisajes Pensé que estaba más cerca Estoy re lejos todavía Voy llegando Bien Ahí llegué Hay que vean Que pasó algo ¿Sí? Pensé que iba a estar lleno de gente La otra vez Cuando vine Estaba lleno de gente Bueno Clokun Vamos a hablar con Clokun Ven en el lío que hay ¿No? Sorprende encontrar a alguien De mi Inmenso renombre Aquí sentado Herido Y de todos los lugares Posibles en mí Hoy no habrá Ningún espectáculo Destinado al entretenimiento No lo habrá Mientras migraedras menores Deambulen libremente He visto una nota Sobre unas criaturas Daédricas Que están atacando A la gente ¿Es culpa tuya? Culpa Culpa es un tanto excesivo Dice Dice Dirijo la mayor exhibición Intinerante De criaturas de Oblivion No sé si es Oblivion O Oblivion Pero es Oblivion Pero bueno Vamos a ver Entidades destacadas De múltiples planos Hacen cola Para ver mi espectáculo Pero mi hechizo De portal Falló Y acabé aquí Mis criaturas Huyeron Y me dejaron Solo En esta tierra Extraña Eso no suena muy bien No Necesito reajustar El hechizo Del portal Pero mis criaturas Aquí Nadie aprecia Su majestuosidad Y no puedo privar A Cárcava Ah En Cárcava No eran tierras muertas Señora en Cárcava Ahora les muestro Privar a Cárcava De mi espectáculo Además Tienden a ser Bastante destructivas Mortal Recupera mis cinco criaturas Y te daré Unas buenas golosinas Él piensa que quiero golosinas Recuperaré tus daedras Ahora que la piensa Podría querer golosinas ¿Por qué no? Recupera tus daedras menores Para que Recuperaré tus daedras menores Para que puedas Actuar en Cárcava Eso Necesito Necesito Necesitarás mi silbato Y mi brújula Para recuperar a las criaturas La brújula Muestra su ubicación Y yo Puedo hablarte A través de ella Toca el silbato Cerca de las criaturas Para enviarlas de nuevo Están entrenadas Las criaturas Encontrarás Estas herramientas Entre mis posesiones En la colina cercana Bueno Lo primero que tenemos que hacer Es Saludos a los Pastelitos Del chat Lo que tenemos que hacer Es ir a buscar Estos objetos Y A partir de ahí Con estos objetos Vamos a poder Recuperar a las criaturas Cuéntame más sobre ti Porque esto es lo lindo De Esto es lo lindo De este tipo de historias Que nos enteramos Cosas curiosas Y esta historia Está muy divertida En realidad Uno de mis temas Favoritos Como dueño De la casa De las fieras curiosas De Plocum No me debo A ningún señor Ni príncipe Ningún plano Es mi hogar Mi vocación Me lleva A donde exista El deseo De mis criaturas De ver a sus criaturas ¿Por qué empezaste Tu espectáculo Ambulante De criaturas? Mi gente Solo sigue Lo que le dicta Su naturaleza interior Llevo toda la vida Coleccionando criaturas Para exhibirlas Desde hace poco Me centro En los daedras menores Antes Eran los no muertos ¿Debería usar mortales La próxima vez? Bah ¿Quién querría verlos? ¿A quién le interesaría Ver mortales En su exhibición? Y ahora van a entender Por qué Nadie le interesaría Ver mortales En su exhibición Me gustaría saber más Sobre tu espectáculo Ambulante La casa de las fieras Curiosas de Plokum Una demostración De las habilidades Curiosas Y de la calidad Suprema De las criaturas De mi colección Cuando una entidad Suficientemente Poderosa Me invita Transportamos Las criaturas Y organizamos Un espectáculo Sin igual Sin igual ¿Y en qué consiste Normalmente Tu espectáculo? Las criaturas Salen al escenario De una u otra De una En una Mientras Detallo Mientras explico Detalles fascinantes Sobre ellas El público Las admira Absorto Mientras las magníficas Mestias Demuestran Sus habilidades Con violencia O sea Rompe todo ese lío Después Las destruyo Una tras otra Revelando su carácter Impredecible ¿Destruyes Tus criaturas En tu espectáculo? Claro Al público Le encanta Esa parte Ah Percibo Que como un mortal Te preocupa No olvides Que son Daedras menores Enseguida Vuelven a mi lado O sea No mueren Realmente ¿Tus criaturas Hacen trucos? ¿Trucos? No Esto no es Como los circos De Nio Nio Me dice el mundo Mi gente Carece De ese peligroso Caos De júbilo E imaginación Que aflige A los mortales No necesitamos Trucos Para entretenernos Claro Imagínense Que criaturas Como esta Si tuvieran Mucha imaginación Y se divertieran Con eso Directamente No existirían Porque la destruirían En realidad Porque generarían Muchas más cosas Terribles No sé O sea Simplemente Se entretienen Desrendeando Una y otra vez A los Monstritos Nada más ¿Qué clase De criaturas Daedricas Pueden verse? Ah Hay una Daedrata De cuando Estuve En las Tierras Muertas Uno Unos cuantos Artonach Oblivion Un escorpión Particularmente Atrevido Tengo De todas Clases Un escorpión Atrevido Tengo De todas Clases Pronto Las conocerás Y quizás Y quizás Te hagan Una demostración Personal De los Peligrosas Que son Ok Quiero saber Más De tu Silbato Y tu Brújula Son dos Dispositivos Bastante Poderosos Fabricados Específicamente Por los Daedras Si te digo La verdad No sé Si una mente El mortal Podría asimilar Los conocimientos Para manejarlos Pero no podemos No perdemos Nada a comprobar ¿De cuál de ellos Quieres que te hable Primero? Hablemos del Silbato Un regalo Que me hizo Una invocadora Sibilai Llamada Nusisata Después de que La impresionara Con mi casa De fieras Si lo tocas Donde una De mis criaturas Pueda oírlo Se abrirá un portal Para traerla De nuevo a mi lado Lo quiera o no ¿Y la brújula? Pedí que me la fabricaran Después de sufrir Algunos percances Que no vamos a comentar Proporciona una idea Intuitiva De dónde está Cada criatura Y la conecta Telepáticamente conmigo Así es como El silbato sabe Dónde enviar A mis criaturas perdidas ¿Has dicho Que podemos Comunicarnos con esto? Así es Mientras la lleves Estaremos conectados Telepáticamente Así podré hablar Contigo cuando sea necesario Preferiría No tener que hacerlo Los pensamientos mortales Son como los de un Vanekin Es como una especie De mono De moñito Chiquitito Aunque quizás Tu mente Me impresione Bueno Ya hace suficiente Sobre las herramientas Estupendo Entonces ya sabes Todo lo que necesitamos Para encontrar A mis fantásticas criaturas Vete pues ¿O tienes alguna otra pregunta? No Listo Adiós Voy por tus criaturas Bueno Aquí hay otros Ciudadanos Tratando de Aprender más Sobre las criaturas Ah ¿Qué pasó? Ah Me olvidaba Sí Sin el silbato Hay que ir a buscar El silbato Y la brújula Listo Usamos la brújula Y comenzamos Ahí nos está hablando Telepáticamente Sí Nos dice que vamos a saber Encontrar a las criaturas Y ahora Deberíamos Seguir esas marcas Que nos estaban apareciendo Arriba Nuestra brújula Allá arriba Que incluso Si abrimos el mapa Y vemos Nos marca Algunos lugares Sí Bestias problemáticas Aquí Nos dice los nombres De las pequeñas bestias A las que vamos a ir a buscar Esta Vamos a ir a buscar Esta que está Dentro de Una Caverna Una caverna Una mazmorra No sé Vamos a ver Está dentro de algún lado Vamos a ir por allá Ah ¿Por qué está tan allá? Bueno ¿Por qué se fue tan lejos? Vamos para allá Si empezamos Más o menos Priorijamente Según mi Mi criterio personal Vamos a ver Mientras me sigue De mi librito Ah Podría cambiar Ahí les voy a mostrar Que mi última Adquisición Hablando de bestias Problemáticas Bueno No son problemáticas Estas Ah Ven ahí Hay una mariposa Ahora yo Conseguí una Mascotas No combatientes Voladoras Ahí Ahora vamos a estar usando Esta Esta es la mía Ahí hay una Y esta es la mía Para que vean Tenemos nuestra propia mariposa Que nos sigue Y con esto Liberamos una nueva mariposa Al ciberespacio A seguirle la pista Porque estamos teniendo Un montón de juegos nuevos Y cosas Este Estoy subiendo Un montón de Ideos también Al otro canal Al de las mariposas De Andrea Donde Les estoy subiendo Cosas de química Matemática Un poquito de todo Además de lo de arte Y Los cuentos Que tienen ahí Y todo eso Cuentos de terror Y todo eso Cuando vean una mochila No pierdan la oportunidad De registrarla Porque pueden incluso Tener ¿Cómo se llama? Recetas Y cosas importantes Allá adentro Así que agarren 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 O pistas O pistas De desenterrar Cosas También Desenterrar Es importante De los Tesoros A ver Voy a pegar Una chequeadita Al Vamos bien Pego una chequeadita Al chat Porque a veces Se me llena De botitos De botitos No No ¿Cómo se llama esto? No invitados Son botitos No invitados Botitos malos No botitos buenos No como nuestro botito Que saluda Y dice cosas lindas No Son otros Son botitos malos Bueno A ver Uh Descubrimos Descubrimos el Soctuario Nocturnal Bueno Como Yo aquí Y acá No Es acá Sí, sí Es acá ¿Verdad? Bueno Vamos a entrar Acá No podemos Entrar Si nos están Disparando Estos Huichitos Vamos a Hacer esto Así De esta Forma No No vamos A hacer La misión Del lugar Solo Vamos A entrar Por las Criaturas Sí Botitos Botitos Ahí me ponen Caritas de botitos En el chat Botitos Botitos No se se ven Con repetir Los gifs Porque Si ponen Muchos gifs El botito bueno Sí Les pone Un tiempo Fuera Pongan Pongan Poquitos Gifs A ver Acá Acá tenemos Justo acá Tenemos a una Ay es una babosa El primero Bueno Este es Goop Goop Es muy lindo En realidad Y se portan bien Porque no sé Por qué decía Eso Ah no Bueno Si está bien Ven Acá Se portó bien Pero sé que Se comió a alguien Pero Nosotros los vemos Como que se portan bien Pero si se comió a alguien Usamos el silbato Esos mortales Ya estaban muertos Cuando llegaste Aquí A que sí ¿Verdad? Le dije No los mataste Tú ¿Verdad? Solo estabas Chupando los huesos Bueno Ah si yo digo Son buenas Las criaturitas No le No lo han No le han No le habían Matado No le habían Matado Solo estaba Chupando los huesos Yo los encontré Así Están quietitos Ahí No hacen nada Por eso Algunos se confunden Con este evento Y piensan que tienen Que hacer Por ejemplo La mazmorra O lo que fuera Ahí está Ahí está Nuestra Querida Compañera Ah no No es nuestra compañera Es la compañera De alguien más Es la compañera De un tal Maximus Ok ¿Y qué compañero Estamos usando ahora? Ahora que me doy cuenta No estamos usando Ningún compañero ¿Por qué? Pensé que era ella Agudo Ah no Porque con esta Me acompaña agudo Pensaba que era Nuestra querida compañera Pero no No lo es Ya veía algo extraño En su carita Ahí está Agudo Casi me confundí Dame un abrazo No, no me mires así Dame un abrazo Bueno Vamos Vamos a buscar Al siguiente A la siguiente Criatura Que está Por acá Yo este mapa No lo tengo Muy abierto Así que no puedo No puedo hacer Viajes directos Digamos Por aquí Pero bueno Cabalgamos Sí Y sí Así vemos también El paisaje De Bosque Negro ¿Qué es un puerco? Un puerquito Ah, hay un puerquito Yo veo un puerquito Yo veo un puerquito Sí, eso puerquito Hay muchos puerquitos Ah, deben ser para que los Los cases y Tengas Carne Carne de cerdo Porque podés cazar a los animalitos Y no siempre te da Pero Te da O sea Por ahí Matas tres animalitos Pero de uno Sacas Carne blanca Carne de ciervo Carne de cerdo Que se yo A ver para la cocina Y ahora Ah, tengo que pasar Tengo que pasar de aquí Un lobo No hay ni un momento Para aburrirse Dice Agudo Y sí Me habías dejado sola Y yo andaba confundiéndome Y me estaba queriendo ir Con la isobel De otra persona Ay, auxilio No, creo que acabamos A morir Sí, bueno Mejor No, no sé si mejor Ahora que lo estoy pensando No, la hice Me la mandé Tendría que haber evitado De esa muerte Porque a veces Las acepto Para poder ir A otra ermita Pero no Estaba diciendo Que acá no tengo Ermitas abiertas Así que Igual estoy más cerca Bueno, ya está Estuvo bien Vamos Bueno, el problema con eso Es que Deteriora mi armadura Así que ahora Cuando vuelva a haber Algún vendedor O algo Le tengo que pedir Que me repare la armadura Y eso me hace gastar oro Tontamente Tontamente De forma innecesaria Arre ran ran Arre ran 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 se llama El caballo Que tengo En En Skyrim En el Skyrim cerrado Digamos No en este No antes Ya estamos cerca Creo No, no No estamos ni cerca Vamos para allá Pero este se parece Que por mí está bien Creo que me estoy metiendo Por cualquier lado Debería Buscar un camino A ver de qué pasta eres ¿Qué? ¿Con quién te estás peleando? No, seguime agudo No te quedes Solo estamos yendo A buscar a las criaturas No te pelees Con nadie todavía Solo si es necesario Donde tenemos que hacerlo Nada más Ah, va Vamos a abrir Una de estas Permitas Listo Esto necesitaba tener Descubierto Para hacer viaje Más rápido Pero bueno Ya está Ok Con la Con la que tengo Descubierto Casi todo Bueno Ya había hecho La misión Acá Fíjense Que acá No es que tienen Que venir a pelear Con este bicho Si quieren Pueden pelear Igual Gigante Verugoso Solo tienen que venir Por la criatura Que está por aquí Aquí está Tan bonita Ah, algo me estaba Me estaba molestando ¿No? ¿Qué me está intoxicando? No sé Algo me estaba Intoxicando Esta es la otra criatura Barzuso Me encanta Pelear Contra Amfibios Mortíferos Pero ahora Es momento De que vuelva A casa Valiente El Barzuso Es una mezcla Ahí Como Una rata Un gato No sé qué es Ah, esta 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 plantita Es la que me estaba ¿Y este qué es? Ah, este Es solamente Un bichito Creo que acá Hay un sapo gigante Si No me equivoco Acá vamos a ver Ahora Ahí está Hay que agarrarlo rápido Porque están todos Ahora con el evento Están todos En la zona Y están También si quieren Hacer Jefes de mundo Tienen que aprovechar Los eventos Ahí hice este Yo con la otra Lo tengo hecho Pero con este No Es este sapo gigante Y se fue acá No, es este sapo gigante Es momento Adecuado Digamos Para ser Los jefes Del mundo De esta zona Porque están Porque están todos Haciendo los eventos En bosque negro Entonces aprovechan Y los hacen Porque están todos Juntos ahí Y vamos a buscar La siguiente bestia Pero no era necesario Que lo mataran Digamos O sea Si no había nadie Para matar al jefe No era necesario Es algo extra Ah No me fijé Si me dieron Un cofre Porque con cada jefe Y cosa que hagan Les dan cofres Les dan unos cofres Especiales de evento Pero no me fijé Si ya me lo estaban dando O si tengo que esperar A completar esta misión Para que me los den Ahora me voy a fijar De vuelta Cocotillos Ay Cocotillos Au 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 Ahí vienen Vienen detrás de mí Vienen detrás de mí Ah no sé Si voy a poder pasar Por acá A ver Podré Si, si puedo Ey agudo Vení Vale Vamos No me deja montar Agudo Se quedó peleando Y con los cocodrilos Bueno Ya casi llegamos Igual Me parece Que tengo que subir Pero no estoy segura No sé Vamos a tratar De dar la vuelta Bueno Y ahí Y este también Hay que buscarlo Dentro de una caverna A ver Si podemos entrar Por acá Si tengo que dar la vuelta Tiene que dar la vuelta Tiene muchos problemas De carga Porque esto Esto de cargarme Así No debería hacerlo En realidad Bueno Revisan las mochilas Que son Posible tesoro No 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 hay guantitos Guantitos No hay guantitos No hay guantitos Explican cosas Libros que explican cosas Podrían aprovechar De hacer la La cueva Y hacer la misión De la cueva Que siempre está ahí afuera Esperando La misión O casi siempre Está ahí afuera Esperando Esta cueva Es un poco difícil En realidad Y la misión Que tiene también Es un poquito Complicada Si justo No la agarraron bien Pero bueno Este Pero se hace Se hace Lo que a veces Por ahí es complicado Es encontrar El fragmento De cielo En alguna De las cuevas En esta Me costó Encontrarlo No con esta muñeca Con otra Creo Con esta Creo que no No lo tengo Porque acabo De descubrir La cueva Con esta Acá nos va a costar Un poco Me parece Vamos a ver Ah No sé Si era acá adentro Me parece Que me acabo De equivocar Puede que sí Puede que no Me parece Que sí Que había uno Acá adentro Pero Eh A ver Tearías Misiones Sí, sí Me estás mandando Abajo Yo quiero No, acá Acá hay uno Sí, hay uno Hay uno acá adentro Pero hay que ver Dónde está Este es como Un lugar horrible Así que se escuchan Gritos Y cosas raras No vamos a hablar Mucho De qué es lo que se ve Por ahí Por eso No vamos a hacer Esta misión Ahora Lo que sí Vamos a tomar Las mochilas No vamos a hacer Las misiones Ni nada Por el estilo Pero vamos a ir Chequeando en el mapa De si vemos Dónde está Porque hay que pasar Toda Siempre Donde nos mandan Hay que pasar Toda la mazmorra Toda la La cueva La cueva Lo que sea Hay que pasarlo todo No es como que te lo hacen fácil Como que entres Nomás y salgas rapidito Pero igualmente Pasamos Pasamos Alguien ya debe haber pasado Porque hay mucho No hay muchos monstruos Si me doy cuenta Dónde está La criatura La criatura ¿Dónde está la criatura? Esto está por allá arriba El coso de cristal Y no lo puedo encontrar Toda fácilmente Está ahí ¿Ven? Ven justo delante de mí Pero ¿Cómo ¿Cómo subís? Si lo usás No me acuerdo ¿Cómo subí el otro día? Yo sé que subí Ah Subí por la otra puerta Pero bueno Entré por otra puerta Ahora después les muestro ¿Cómo? Haceme piecito Agudo Agudo Haceme piecito Haceme piecito Dale Haceme piecito No seas malo Viste como sos Yo esas cosas no hago Eso es por otro camino En realidad Por cercano Tampoco es mucho Vamos a buscar De alguna vez El bichito No sé ¿No debería estar acá El bichito? Para mí sí Pero bueno Ya debería haber aparecido El bichito Por allá Por allá Casi al final Está el bichito La criatura La criatura Ahí se marca Como la roca Que está por ahí Pero no No es por ahí La criatura debe estar Por acá entonces A ver ¿Dónde está la criatura? Esa criatura Se escabulle Se escabulle Es escorridiza Se fue a meter a este lugar Es muy perturbador Bueno De paso Matamos al jefe Bueno Me salen muchos premios Pero no me salió Ningún cofre Eso es porque Aún no terminé La misión Hasta que no terminé La misión Eso es lo que quería ver También Hasta que no terminé La misión No me sale Y tampoco me dice Como Ah El trofeo De haber hecho El jefe De esta mazmorra Porque ya lo tenía Con otra Con otro personaje Ah ¿Dónde está la criatura? La criatura La criatura No Me parece que la criatura No está acá Me metí A buscar La criatura Y no está acá Mostrame ¿Dónde está la criatura? Sí Tiene que estar Acá adentro ¿Verdad? Tendría Que estar Acá adentro No ¿Saben qué? Me parece que no estaba Ahí adentro Que estaría afuera Pero ya veremos A ver No lo No lo leí Porque me están pegando Es posible que no Que no esté ahí Que esté Afuera A ver ¿Qué me dice? No No me dice nada No me dice nada Qué raro Tal vez está afuera Y yo Me metí nomás La criatura La criatura Bueno Vamos a hacer una cosa Vamos a ver Si está cerca Creo que me equivoqué En un momento Pero Sí Me daba la impresión Que está ahí adentro Porque me marcaba Como Que tenía que estar ahí adentro Pero no Capaz que está arriba Bueno No me acuerdo Dónde estaba esta Pero cerquita O sea Lo que acabo de hacer Me parece que era innecesario Es posible que haya sido Absolutamente innecesario Y lo fue Mira Acá estaba Estaba acá afuera Bueno Por eso les decía No era tan difícil Si se les está Si se les está Haciendo difícil Es porque están haciendo algo mal Como yo Recién metiéndome ahí Ahí está Es el vato de Oh Rocky Rocky se llama Rocky No sé que quiere Incluso se ve así Como que le puedo La podría matar Si quisiera En realidad Y supongo que se rendiría de nuevo Tan bonita Porque se ve roja La sangrecita A ver Ah no El de agudo también se ve roja No, tal vez no la puedo matar Igual yo tengo activado Eso Se ve muy tierna Como se mueve Oh, esta es re linda Bueno Vamos a ver Me gusta mucho Rocky Al público Le encanta ver a Rocky Abrazando a las criaturas Abrazando por fuego Pero debería reservárselo Para los espectáculos ¿Qué? Estuvo mal Pero solo está haciendo Fueguito No está haciendo nada Se está portando bien Está arriba una roca Estás haciendo Estás Claro Ese parte del show Él hace ver Como que sus criaturas Son terriblemente malas Y en realidad No, no son malas Bueno Lo de la babosa Tengo mis dudas Pero Eh Que sí Que estaba chupando Esos huesos Pero Esta estaba arriba Una roca Bueno Vamos a ver Siguiente Lindas criaturas Se iba re tierno Era Con sus patitas Sí Sí No sé No sé por qué Me metí a esa Cuega Pensé que estaba adentro Algunas están adentro Pero Pero fácil sacarlas Como tuve que dar toda la vuelta Y calculo que la otra vez También hice lo mismo Ahora estoy pensando Es posible que la vez pasada Hiciera exactamente lo mismo Cuando sí Cuando completé la misión Por primera vez Y tampoco la encontré O sea Repetí mi error Digamos Porque funciona Hacemos las cosas De la misma manera Una y otra vez El error Se solucionó Entonces funcionaba Ah Qué desastre Habría haberme acordado Que no tenía Bueno No me acuerdo Ya está Ya está Igual no había muchos monstruos adentro Ya alguien estaba Estaba barriéndolos Así que Pero bueno Por lo menos ya vemos Que si no hacemos la misión Tampoco nos dan los cofres Porque debió Haberme dado un cofre Por el monstruo ese grande Por el jefe ese Y no No me dio Es un pegazo este No se le ven las alas Son invisibles Pero no importa Vuela este caballo Vamos a hacer Vamos a darle Vamos a darle un descanso Al caballo Lo que le estoy haciendo Es un desastre Nos vamos a volver Todo lo que salto A ver Se banca todo del caballo Por eso les digo que tienen que poner todo en No solo la velocidad Sino también El aguante Que se banca estos palos Estamos cerca Pero no sé dónde Acá Acá Falta un montón de Sobre el caballo Sobre el caballo 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 Eso Eso reinita Caballo Caballo Ay ¿Qué pasó? ¿Por qué te bajaste? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se bajó Y se quedó mirándome No sé qué le pasó Vamos de vuelta Se bajó Y se dio la vuelta Y me miraba La muñeca Hay que mirar Estas plantas Miren estas plantas Miren lo que pasa Con estas plantas Observen bien Estas plantas Plantas boxeadoras Te pegan estas plantas Después hay otras Hay otras que Te pegan Más todavía Te tiran Lejos ¿Ya llegué? Ah Este es el El escorpión Zalani Este sí Da un poquito Más de Pobre Está rendida Debe haber Martirizado Mucho La deben haber Martirizado Mucho Ella odia La violencia Ah La que parece Más Más fuerte O más Terrible Es la que odia La violencia Odia La violencia Ok Realmente Lo agarramos No lo vamos a despreciar Y vamos por el último Que está Por acá Ella odia La violencia Es que con ella fue sensible Está muy cansada Acá hay todo tipo de cosas Porque Esto es como Como también Como el otro lugar Como el lo de asal También Así Hay mucha humedad Cosas que les estaba contando En el otro stream Donde No quedó nada grabado Lo que dije Muchas cosas les conté En ese otro stream O sea Que se fueron a Oblivion Cosas que les conté Que se fueron a Oblivion Porque me olvidé De encender el micrófono Lo cierto Así ocurrió Eso pasa Muchas veces Que cuando ustedes me dicen Por qué El otro día Alguien me había puesto En los comentarios Por qué No haces más videos Primero Porque me calzo Segundo Porque muchas veces Si los hago Y no quedan No, no, no No peleamos No peleamos Y vemos Donde estamos Todavía nos falta Nos falta No sé si podemos Pasar por acá Tal vez sí Tal vez no Tal vez no Sí Hay costa Alquito de costa Eso siempre En los eventos Es como que Hay alguna Misión básica Que tienen que hacer Si o sí Háganla con uno solo Si tienen más de un Personaje Háganlo con uno solo Y después Las 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 misiones diarias Para Tikken Las hacen con ese personaje Y así les dan los tickets Que ahora Les voy a mostrar Después lo de los tickets También Pero lo voy a cortar Así para mostrárselos Con otro Que queden Otro video también Pero se los voy a mostrar Así rápido Igual Como sea Tienen el otro Igual Donde se ve Lo que hago Esta es la otra Si hay otra historia Ahí también Está jugando Bueno Es Taro A ver No es el Arton Hatch Más inteligente Que hay No es el Arton Hatch Más inteligente Que hay Pero le encanta Salpicar Le gusta jugar Con el agüita Es muy lindo Son todos Retiernos En realidad No sé que dice Que son destructivos Y terribles En realidad Son todos Adorables No sé A mí me gustan Son muy lindos Claro Con más razón Desde la pena Que los desrendé Hay que volver Con el Ahora Pero no les hace Nada Aparentemente O sea Que hagan eso Si Está bien Van y vuelven De obligo Ahí hay otra Otra ermita Que desbloqueo De camino Listo Si Por la que tengo Más de exploradora Es la otra Reinita En realidad Pero bueno Quería mostrarles Esta misión Y ya la había Hecha Pero está linda Es como un circo Es como un circo Y las criaturas Son re lindas Lo que sí Me perturba Bastante Es como Hace carga 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 Es como Que Te Te está tirando En realidad Del mapa Y te vuelve a poner En el mapa Te tira el mapa Y te vuelve a poner En el mapa Cosa que no debería hacer Porque todo el movimiento Que deberías estar teniendo Dentro del mapa No debería estar pasando Eso es porque Hay mucha gente En este mapa Supongo Y le cuesta procesar Todos los pedidos Al sistema Todos los requerimientos Y eso no está muy bien Y las partes Van pasando Una parte a otra También ha aparecido Otro error En el que vos Estás andando así Y de pronto Te vuelve Unos cuantos metros Para atrás Eso también estaba pasando En actualizaciones anteriores En CiroDil Pasaba Era imposible Andar en CiroDil Pero no sé No le pasa A todo el mundo Ni pasa Con todos Los personajes O sea No sé bien Cómo funciona Los errores Que tienen Pero bueno Ahí están todos Todas las criaturas De vuelta Vamos a ver Que están todas Las criaturas De nuevo Este es el tiernito Que prende fuego Está bonito Este era el tiernito Que estaba jugando En el agua Se portan Todos bien Mira Este era el que Se fue a cazar Y obvio Parece un gatito Así o algo así No sé Se fue a cazar Los sapos Este No sabemos muy bien Con este Si estaba chupando huesos O qué Y este está comiendo Fruta Es verdad Que era re No le gusta la violencia Está comiendo Fruta Y que pensé Que era el más violento De todos Y mira Era el que me daba Más cosita Pero no Mira Bueno Ya Vamos a hablar Con él Hola Prokun Buen trabajo Mortal Ahora que mis criaturas Han regresado Y vuelven a estar Bajo mi control Puedo ir a Cárcava Como tenía previsto Pero sigo necesitando Tu ayuda Mi hechizo del portal Debería funcional Pero puede ser impredecible ¿Qué quieres decir Con impredecible? Mis cálculos Podrían contener Que errores Si Los cálculos De todos Generalmente Los contienen Me dedico A entretener No soy mago Los hechizos Improvisados No son mi fuerte Si abro portales Para enviar Mis criaturas A Cárcava Podría Producirse Alguna anomalía ¿Cómo puedo ayudarte Con eso? La brújula Es la respuesta Si aparecen anomalías Mientras lanzo Mi hechizo Repáralas Con la brújula Estoy conectado De ella Así que Redirigirá Hacia mi Cualquier energía Perdida Apunta A cada anomalía Con la brújula Y yo la Repararé Entendido Me ocuparé De cualquier anomalía Que surja Ve y diviétete Da un buen show Empecemos entonces Quédate cerca Crear un portal mágico Puede ser Coser y cantar O extremadamente complicado Según de qué humor Este El universo Porque el universo Puede estar De distintos humores Y Eso de coser y cantar Es un dicho Como que es algo fácil Digamos Es un dicho Bueno ¿Qué tengo que hacer? Tenía que hacer Unos chuchos Tenía que hacer Unos chuchos Ay no leí Lo que decía Sobre las rocas frías Reparar Ahora les voy a mostrar Donde va a hacer También sus shows Cuidado con los dedos Me dice Que tenga cuidado Con mis dedos ¿Listo? Ah ya las envió Ah las envió solitas Yo sé que él también Me olvidé Van Allá van Mis criaturas Han partido Hacia Cargava Y yo las seguiré pronto La casa de fieras curiosas De Procum Podrá actuar Como está Listo gracias a ti Tal vez Hayas subestimado Las habilidades De los mortales Tal vez Bueno Estás a punto Para comenzar Tu espectáculo Desde luego que sí Mi intención es Impresionar al máximo Al máximo A Madame Caprice Bastará un comentario Favorable de esa Para que Todas las entidades Poderosas de Brulion Vengan llamando a mi puerta Por decirlo así Claro Otro dicho Ten Toma Unas cuantas golosinas Siempre premio A mis criaturas Cuando hacen bien Las cosas Me entrenó Por 154 moneditas No soy tu criatura Yo no soy una De tus criaturas Misión completada Algo en este terrible plano Debe perturbar La magia De los portales Sí Esa es la razón No Era que hacías mal Las cuentas Pero bueno Ahora vamos a mirar Recuerden Esto es así Acá Van a ir a hacer Las misiones Una vez que ya tienen Esto Listo Ya está Se terminó Es probable Que acá No les den ningún ticket Y todos están queriendo Los tickets Bueno no Los tickets Se consiguen aquí Pueden verlo En el otro video Ups Pueden verlo En el otro video Donde Supuestamente Les hablé Y les expliqué Todo Pero no quedó Nada grabado Eh O en otro video Que les voy a hacer Posiblemente En un ratito Entonces vienen acá A la ciudad Sí Y buscan por acá Las misiones diarias Están por aquí Más o menos Sí Y acá Las eligen Porque son fáciles Hay algunas que son fáciles Otras que son un poco más difíciles Pero con completar Pero con completar una misión diaria Una vez al día Les van a dar Dos tickets De evento Y tienen que ir juntando Así Pero no les dan Más de dos tickets De evento por día Así que no hagan Dos millones de misiones Excepto que quieran Muchas cofres Y cosas así Entonces sí Hagan todas las misiones Que quieran Ahora Cada vez que maten Un jefe A partir de esto Cada vez que maten Vamos a Acá Estamos hablando Con plomo Cada vez que maten Un jefe de evento Un jefe de mundo Digo Un jefe de mundo Un jefe de mamor Un jefe de lo que sea Pero jefes No jefecitos Sino jefe Entonces les van a dar Más cofres Y más cosas Pero Ahí La cara de La cara de que está chinchudo Con los brazos así cruzados Dice no Sí Solo me dan Dos tickets de evento por día Sí Solo dos tickets de evento por día No más Y Solo dos tickets Por cuenta O sea que si tienen Varios personajes Aún así Solo les van a dar Dos tickets de evento Y los van a ir juntando Y van a ir poder Comprando Las piecitas O otras cosas Ahora Eso se compra Aquí Donde está Esta estrellita Les voy a mostrar Vamos para allá Ay me olvido de saludarte Chao Nos vemos en un ratito Ahora Este No En realidad Ya no necesitan verlo Creo Porque solamente Tienen que ir Y hacer misiones De zona Misiones de zona De acá De bosque negro O de allá Creo que de tierras muertas No sé si de carcava Él Él hace su show En carcava La otra Es en tierras muertas Creo Pero no me acuerdo Igual ahora Les voy a mostrar Ay que lindo Escuché el agua Además hay mucha gente haciendo Incluso aunque tomen Una de las misiones difíciles Pero les voy a mostrar Que no es necesario Que tomen misiones difíciles Si ven el otro video Aunque no esté comentado Se puede ver perfectamente Lo que estoy haciendo Estoy haciendo Una de las misiones Más fáciles En realidad Ahí para hacer Entonces tomen Las misiones Que se ofrecen Y vean Cuál es la más fácil De hacer Que generalmente Es O la de reír Y buscar las luciernas Y cosas así Y déjense Una mision hecha Para el día siguiente Para el día siguiente Por si no Por si no tienen tiempo De hacer Ya la tienen hecha Y solo reclaman Los títulos Entonces venimos acá Con la emprendedora Y podemos canjear Nuestros tickets Yo ahora no tengo Absolutamente ninguno Porque me los gasté Este Y pueden comprar Todo tipo de cosas Cosas que les ayudan A mejorar A sus compañeros O Cuestiones de así De estilo Del evento Que si los compran Los pueden añadir Yo esto no los tengo Todavía añadidos Una vista previa Que sería este El Espadrón Espadarones De madera Es En realidad No es todo Lo que están viendo Es Lo que tengo En los hombros No más Solo lo que tengo En los hombros Ahora Esto es Escarpes Que serían Los pantalones Ahí está La parte de arriba La coraza Son estilos Coleccionables Y luego Los fragmentos Que tienen Para armarla Yo no tengo Estos fragmentos Pero si ya tengo La flor del bailarín En realidad La flor esta Para ser la Mascota esta Que vuela Si La flor del bailarín De la pasión Que en realidad Estas mascotas Las tienen Yo ahora no tengo Los fragmentos Porque yo ya los Utilicé en realidad Si Adquirido 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 Pero me dice Que no lo tengo Porque ya los Ya los utilicé Cada vez que compran Así cuando tienen Todos los fragmentos Lo utilizan Pero no les da Otra flor Ya la tienen A la flor En realidad Y luego Tienen que comprar Estas otras cosas Estos otros tickets Con estos tickets Cosas más caras Como por ejemplo El panal bendito Y todo eso Yo el panal Ya lo compré Si Lo tengo obtenido Y La silla también Y me está faltando Otra cosa Otro elemento Para tener Esta montura Que es este osito Pero este osito Depende de la floresta Así que primero Tienen que conseguir Estos tres fragmentos Y armar la flor Van a donde Tienen los fragmentos Y lo combinan Ahí en las colecciones Y a partir de ahí Compran estas cosas También Que también van a estar Ahí en En fragmentos Y van a poder Llamar al osito Y siempre les va a dar La opción De volver a comprar Porque yo una vez Que compre esto La pieza que me falta Y arme el osito Si Lo que va a pasar Es que también Me va a aparecer Como que no tengo Ahora yo Como que no tengo La flauta encantada O no tengo Es porque ya los usé Si los vuelvo a comprar Me va a quedar Que ya los tengo Y está bueno Como colección Que ya los tengo Pero Prefiero ir Mientras tanto Comprando Para armar Los otros coleccionables Que poner La montura del osito Cuando ya tengan todo Pueden volver a comprar Digamos Esas piezas Que ya utilizaron Para que les figure Como que las tiene Pero Va a ser una vez más Y como no van a poder Armar de vuelta La flor ya les va a quedar Como que las tiene Y ya no se confunden De pronto Si les interesa Tenerlo Como que lo tienen Tenerlo como que lo tienen Un poco redundante Pero es así Es eso Y las otras cosas Están acá también En este otro vendedor Que está acá al lado Que él tiene otras partes Vista previa Esto es La pluma Yo la tengo Pero como les digo Es un elemento Para evolucionar El morfolito inestable Que es otro Otra criaturita Que también Como la flor de recién Y necesitan Tener primero Esa mascota Que yo ya la tengo también Pero necesitan Tener esa mascota Que también se consigue Así Con piecitas Con piecitas Más baratas Digamos Y a veces dice Que tengo esto Esto es Segunda parte De tres componentes Para avivar Un morfolito inestable Quiere decir Que lo armé O no lo armé Si lo armé Bueno No importa Y después consiguen Estas piezas más grandes Y entonces arman Claro no Entonces quiere decir Que me falta Me falta una pieza Porque dice Que no lo tengo Es posible Que no lo haya armado A ver Quiere decir Que tendría que Conseguir La piecita Que me falta Este puede ser Que no lo haya tenido Si Dice obtenido Tal vez simplemente Lo tengo que armar Podría mostrarles Como se arma Bueno Ahí está A ver Acá Colecciones Y en Fragmentos Ven Acá están Las piezas Que las Que las Vende Él Yo ya Las tengo Las tres Creo que Me está Faltando Todas A ver El segundo Tres componentes Necesarios Para Bueno Vamos a Combinarlos Cuando tengas El pedernal De las sierras muertas El detonante Con runas talladas Y la yesca De hierra de sangre Y hierba de sangre Combinalos Para desbloquear La marcota Bueno Ahora lo que va a pasar Es que yo Ya no me va a figurar Que las tengo Recién me figuraba Que tengo estas piezas Las voy a utilizar Pero voy a tener El morfolito Combinar Ya tengo Todos Los coleccionables Y por qué dice Que no lo tengo Y también Volví a comprar Las piezas Ah bueno Dice que ya Lo tengo Y que ya Volví a comprar Las piezas Además Entonces ya No las voy a Volver a comprar ¿Qué es lo que Me dice Que no tenía Entonces? Volvamos a ver A ver Dice Que requiere El morfolito Inestable Para usarse Pero bueno Dice Dice que ya lo tengo Ya tienes Ese coleccionable Ah no dice Que no lo tengo Dice que ya lo tengo Bueno está bien Leí cualquier cosa Bueno listo Básicamente es eso Ya saben lo que pueden hacer Con los tiros Y luego El resto Es acá adentro Ya acá La forma más fácil De hacer eso Es yendo acá Dentro de la ciudad Y agarran Las misiones Diarias ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Bueno Acá en el centro Ahí está La ermita La ermita De Leyawin Y Acá tienen Todo lo que es Herramientas De este otro lado Como que queda Medio escondido Acá están las tiendas De los que te están Ofreciendo Las misiones Diarias Ahora que aparezcan Igual ya me salen Los nombres Este De acá De tu D2 Haas Es el que ofrece Las misiones más fáciles Ahí está Entonces ahora Uno viene con él Y Nos da Algunas misiones De aventura Tengo la necesidad De alguien Con tu temple O la aventurera Es un trabajo Peligroso Pero Si estás dispuesta Hay una recompensa ¿Qué me dices? ¿Qué tienes para mí? Bueno Mi cliente Ha oído rumores De que han aparecido Unos alijos antiguos En la cueva sangrante Que contiene Unos documentos Incómodos Relacionados Con Morantón Documentos Que según Tengo entendido Sería preferible Que siguiesen Sellados En el pasado Y así Uno las toma Este es fácil La otra La otra nos da Unas misiones Un poquito más complicadas Buscamos guerreros Valientes Y hábiles ¿Sí? Quienes demuestran su valía Van a ser premiados Entonces tenemos problemas Con los Trazos De la tribu Lengua de Zapo Tienen un nuevo jefe Y ahí te vas Va a tener que ir Pelear con Con un jefe De mundo Entonces vos elegís Si querés hacer Todas las misiones diarias Porque querés hacer Todas las misiones diarias Porque querés Muchos 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 premios Muchos cofres Muchas cosas Entonces sí Hacete todas las misiones diarias ¿Te hicieron? Si solamente querés Por los tickets Haces con él Este tu haz Que te da las misiones Más fáciles Y incluso puedes hacer varias Y ya dejar las listas Para todos los días Sacar tickets Y nada Eso es todo Vamos para acá Portal a Cárcava Les voy a mostrar Donde va a ser El show Con sus criaturas Esto es Cárcava Es una de las lunas Pero Cárcava Es un lugar Muy curioso Porque es un lugar Acá dice Se dice que existe Un lugar En Oblivion Donde los caminantes Entre planos Son finitos Y fáciles de navegar Los caminos Entre planos Son finitos Y fáciles de navegar En ningún príncipe Reina en este reino Que tanto los mortales Como los daedras Pueden hacer lo que les plazca Este lugar Se llama Cárcava Lo dicen como algo genial Pero al mismo tiempo También hay muchas Muchas cosas raras O Pero Al mismo tiempo Al no haber un jefe Son más libres Digamos Esto es Cárcava Miren Es un Es un cruce de caminos Es un lugar Muy Muy hermoso Creo Y un poco aterrador Pero es como que Nadie puede ir para allá Para esas partes Porque ven que hay como Unos esqueletos extraños Como de unos Daedras gigantes Y cosas raras Pero No se puede avanzar Por el desierto En realidad No solo porque No está hecho Digamos Para avanzar No porque en teoría La gente moriría O desaparecería Y también hay que tener cuidado Con los portales acá Porque te mandan a cualquier lado Y a lugares donde No puedes volver Algo así dicen Guía de tierras muertas ¿Ve? Caminante estelar Esto es Esto cierra todo Lo que Lo que Lo que les estoy hablando Digamos Con esto Vamos a ir Terminando el stream Acá es donde Se va a hacer Este show ¿Sí? Y entonces Este es uno de los libros Digamos Importantes Para entender De que se tratan Estas otras tierras ¿Sí? Una guía de las tierras muertas De Caminante estelar De todos los planos de Oblivion Sería difícil encontrar Uno menos amigable Para los viajeros Que las tierras muertas Las legiones De Menjuridão Montan guardia En busca de espías Invasores O prisioneros Fugados Monstruos sanguinarios Deambulan por el territorio En busca de presas El clima Alterna Entre las mortíferas Erupciones volcánicas Y las implacables Tormentas de viento Que azotan los paramos Y el propio terreno Forma un calvario De rocas cortantes Crestas afiladas Y abismos escarpados Sin embargo Aquí el viajero Puede contemplar Imágenes que pocos mortales Llegan a presenciar Si es que Logran sobrevivir Tierras muertas Es la otra luna Esta es Esto es como un centro Es como un centro Y además Ahora van a ver Que esto tiene Carca Tiene unos Como unas tiendas Muy bonitas Donde hay muchas cosas Pero es peligroso Es un lugar peligroso Pero es un lugar de daedras La preparación Es la clave Para sobrevivir A un viaje Al reino de Dagon En primer lugar Recoge toda la comida Que necesites Para tu visita Las tierras muertas Tienen ese nombre Por algo Así encontrarás Poco alimento Y lo que encuentras No tendrá Apenas sustancia Lleva Lleva toda el agua Que puedas Un desierto De lava Abarca La mitad Del reino Mientras que La otra mitad Es un desierto De piedra Aunque encuentres Un manantial O una charca Es probable Que esté contaminada O no sea potable Para los mortales O sea No es un lugar Para los portales Así simplemente Lo más importante Es que sepas Con certeza Cómo vas a salir Del reino de Dagon Cuando termines La visita Muchos de los portales Que conducen A las tierras muertas Son cambiantes Y poco fiables Acá En Carcava Están todos los portales A menudo Permiten al viajero Entrar Pero no salir Si no tienes Al menos Tres medios De salida No estás preparado Para visitar Tierras muertas La forma más fácil De llegar a tierras muertas Es dirigirse Primero a Carcava El palanquín celestial Una plaza En las Afueras De la ciudad Alberga dos portales Que permanentemente Que están Abiertos Permanentemente Y llegan a esas tierras Que son los portales Que estamos viendo Allá al costado Son fiables Y conducen A regiones Desiertas Que las fuerzas De Moscuro Dagon Rara vez Frecuentan No te fíes De los portales Que encuentres En Miem O en otros planos Ya que menudo Te dejan A mitad de fortalezas O mazmorras Y no suelen Funcionar En ambas direcciones Solo te llevan No te traen Después Tienes que encontrar La salida Y pelear Con todos los bichos Y todo eso Para poder salir De ahí Porque después Vas a reiniciar En el mismo lugar Excepto Si Por eso dice Tener varias salidas Pero una De las zonas Sería Por ejemplo Ir a Sirodil Pedir Un viaje A Sirodil Entonces Desde ahí Después También O te vas A la ciudad Imperial Y desde ahí Cuando salís Tienes que elegir Igual Donde salir Así que bueno Sirodil Sirodil Y elegís Donde salir Aunque nunca probé Y nunca me quedé Atrapada En realidad Pero bueno Esto es lo que dice La historia Ahora en lo que Respecto a las tierras muertas Propiamente dichas El reino de Mejuretao Se divide En regiones Dos regiones Destacadas Y bien conocidas Por los viajeros De Carcava Son la Quemadura Y el Tajo La quemadura Es un páramo Volcánico Dominado por Ríos de lava Y las ciudades De hierro De las legiones De Dagon El Tajo Es un desierto De piedra Frío y azotado Por el viento En las vastas Distancias Entre las grandes ciudades Abundan Los monstruos salvajes Y los carroñeros Desesperados Claro que tiene mucha hambre Porque no hay nada Que comer ahí Entre estas dos regiones Se encuentra Una cordillera Sin nombre De montañas Escarpadas Con pocos pasos Como Intinerario Sugerido Para el viajer Intrépido Empieza Por Usar El portal De cárcava Que lleva Quemadura Gira Hacia el oeste Por el camino Que pasa Cerca De la Plataforma Del portal Este camino Lleva A la siniestra Fortaleza Conocida Como El bastión De giro ardiente Contempla Sus antiguas Torres Y sigue adelante Aquí No tendrás Un buen Recibimiento Si continúas Hacia el norte Pasarás Por una Terrible Prisión Mina Conocida Prisión Conocida Como El foso Sangriento Muchos De los que Han encontrado El príncipe De la destrucción Trabajan Aquí Miserablemente Durante Toda su vida No querrás Sumarte A ellos Un camino Alto Y tortuoso Recorre Las colinas Al norte Del foso Sangriento Se desvía Hacia el Este En dirección A la gran Ciudadela De esperanza Ardiente La más Importante De las 777 Que albergan Las regiones De mejor Trabajan Esta zona Esta zona Fuertemente Vigilada Por Lo que Es Mejor Ver La ciudadela Desde la distancia Continúa Hacia el este Hacia las colinas Por encima De esperanza Ardiente Y encontrarás Un túnel Que llega A Tajo Así Llegarás A las puertas De refugio De estragos No te quedes Mucho tiempo Por aquí La ciudad Que parece Abandonada Es la sede Del poder De mejor De trago Si te ves Si ves Las puertas Abiertas No entres Bueno En realidad Si vas a entrar Tienes que ya Ser un guerrero Muy fuerte Y que vas a ir A hacer Esos desafíos Sigue el camino Que desciende Hacia el Este A través De las Nuevas Yaurudas De Tajo Hasta que Encuentres Una carretera Que va De norte A sur Tu camino Está al sur Pero ten cuidado Un terrible Jogokrel Está condenado A recorrer Este camino Durante toda La eternidad Desafiando Cualquiera Que se encuentre Pero pronto Llegarás A una región De baldíos Descompuestos Donde un camino Hacia el sur Conduce A lo que Posiblemente Sea el único Refugio seguro En esta Región De tierras muertas Agujeramisa Agujamisa Ahora Lo difícil Es llegar Digamos Es encontrar Las misiones Al principio Para poder Llegar Esas lunas Y desbloquearlas Al principio Para poder Entrar Después Simplemente Te mueves Con las Hermitas Agujamisa Y aparte Ya les leí Todo un libro Con esto Tienen que Saber Moverse Hacer por Por todos Por todos Lados Esto Sigue contando Toda esta Historia De como Moverse Y demás Lo vamos A dejar Aquí Les voy A mostrar Todo esto Como es Esta ciudad Que está Tan bonita ¿Ven? Hay todo tipo De tiendas Y demás Hay un libro Hay unos libros ¿Qué pasa con una tienda Con libros? Todo es muy misterioso Acá ¿Dónde está la tienda con libros? Se que hay una tienda con libros Vamos a ver Pasa arriba Tal vez Las alfombritas Todas Bueno Hay de los El gremio de los ladrones Ah no Encontré La tienda De libros Ah si Acá está La tienda De libros Está genial Como se exhiben Solo las libros Moviéndose Está hermosa Muchos libros Están flotando Ahí Pilas De libros Buscados Muchos libros Para leer En estos lugares Fíjense que hay todo un desierto Alrededor Y el cielo Y el cielo El cielo es muy extraño También Es otro lugar interesante Como también pasa Como también pasa con apócrifas Y tierras muertas Bueno yo no tengo la entrada Con esta muñequita No la desbloqueé No la desbloqueé Porque no hice la misión Para entrar Así que no tengo ninguna De las ermitas abiertas Digamos como para mostrarles Pero este lugar Es mucho más lindo en realidad Que tierras muertas Tierras muertas Es como se los describía ahí Es todo un lugar Como con lava Y todo así Está bueno Pero digamos Es eso Es eso Es todo lava Es bastante impresionante También creo que ya Les mostré algún video De eso también Con la otra reinita Que hay todo un lago de lava Y unas criaturas extrañas Andando por encima Pero este es más bonito Así Me gusta Su atmósfera Y las tiendas Y mi mariposa Nada de robar Porque acá Acá hay Mucha seguridad Miren los shows Está genial esta ciudad Bueno acá es donde Él iba a hacer el show Con sus criaturas Espero que le salga bien El show Yo me hubiera gustado verlo Aunque no me hubiera gustado Ver que los derrendeaba Pero no hay problema Porque ahora ya sabemos Que no les pasa nada Ahí tenemos uno green Este Este Tenemos uno green También en nuestra tienda En nuestra tienda En nuestro gremio Miren esto Es como un Viverito Vamos a ver Ese lugar En nuestro gremio Así que Únanse a nosotros Los que estén En el servidor americano Jugando con playstation Pueden unirse A nuestro gremio A ver Social Les muestro Ojos de la reina Donde Pueden también Participar O sea Podemos Podemos hacer Ir juntos Así O lo que sea Pueden participar De las actividades Y pueden ir a la casa De gremio Que está toda equipadita Ahora Cada vez más cosas Tenemos Como casa de gremio Momentáneamente El salón lunar Pero creo que está bueno Que quede el salón lunar A mí me gustó El salón lunar Porque tuve que hacer Todas las misiones También para desbloquear Las alas Y todo eso Que también tienen Todos los videos Esto parece un poco Lo de Minecraft Las plantas carnívoras Como las plantas Están por todas partes Estas plantas Son las que también Nos atacan por ahí O que echan veneno Estas son las que echan veneno Ven que bonito Así En sus Chiquititas Así Se ven tan bonitas Acá adelante Y la música Es como muy No te me pongas Adelante Agudo De acuerdo Agudo quiere salir En primer plano Acá Él es el preferido Hay un vigilante Ahí adentro ¿Qué hace un vigilante Muerto ahí adentro? Oh Percito Bueno ¿Qué más tenemos Por acá? Sí Tienen algunas cosas Plantas con el vigilante Acá hay algo vivo Acá hay algo respirando Wow Bueno La verdad Es que estuvo Muy bueno Paso Está muy bien ¿Ven que es Como así Como muy oriental También la Los ventanales Todo eso Es precioso El lugar En realidad Pero es como muy oriental Muy misterioso Muy raro Y eso de allá arriba Quizás Como están puestas Así Los techos Casi que me da la impresión Como si fueran esas cosas Para recoger el rocío Para hacer el agua En el desierto Pero Puede ser que Simplemente sean techos En fin Y la música Re misteriosa Los libros Flotando ahí La verdad Que parece Una Ciudad de jeans Esto Muy hermoso Muy hermoso Como pensado así Desde la idea De esa De los genios De los árabes Está muy bonito Bueno Sin más Creo que Les mostré Un montón de cosas Ahí hay otro Vigilante volante Sin más Pastelitos Nos vemos La próxima A seguirle La pista A estas mariposas Ya saben Que tienen Toda la información En los perfiles Únanse A los canales De YouTube Y Sigánme en Twitch Y vengan a saludar Durante los streaming Nos vemos Hagamos el bien Un poco cada día Bye bye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!